Después de tanto tiempo Que siempre yo sería el único en tu vida Como quisiera que aquí estuvieras Y unirnos nuevamente olvidando lo ocurrido Aún te recuerdo mi amor siento nostalgia de ti Como lamento que hoy no fuera ayer Como me cuesta vivir sin tu presencia mi amor Llevo impregnado en mi piel ese honor a ti ¿Dónde estarás? ¿Qué fue de ti? Quisiera saberlo Música Después de tanto tiempo No pude acostumbrarme A disfrutar la vida Sin ti esto no es vida Como quisiera que aquí estuvieras Y unirnos nuevamente olvidando lo ocurrido Música Me desesperaste amor ¿Qué estoy sintiendo por ti? Suena el teléfono Estoy pensando en ti Sueño con verte llegar Por esa puerta entrar No me quiero despertar No me quiero despertar Si no eres tú Oh Música ¿Dónde estarás? ¿Qué fue de ti? Quisiera saberlo Música Como quisiera mi amor que hoy estuvieras aquí Revivir cada momento de alegría contigo Sentir el calor de tu abrigo Como quisiera mi amor que hoy estuvieras aquí Porque me cuesta mucho, me cuesta mucho vivir sin ti Música Como quisiera mi amor que hoy estuvieras aquí Que tu ausencia sea solo un recuerdo Y no es la tristeza que estoy sintiendo Como quisiera mi amor que hoy estuvieras aquí No quisiera despertar sin tenerte aquí a mi lado Música Música Como quisiera mi amor que hoy estuvieras aquí ¿Dónde estás? Llevo impregnado tu aroma en mi piel ¿Qué fue de ti quiero saber? Como quisiera mi amor que hoy estuvieras aquí Vuelve ya para tenerte entre mis brazos Y sentirte como ayer Y sentirte como ayer Música 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 Música